¡Alto! ¿Sabes qué es esto? Es el himno Atlántico ¿Quién conoce el terremoto? ¿Sabes que el terremoto se brinca hacia un lado y hacia otro? Pero todos abrazados Déjame decirte Están las cámaras allá atrás Aquí enfrente Porque esto se va a hacer masivo Estamos grabando todos los eventos que hacemos con los terremotos Y van a una página especial Así que hoy va a ser la locura con el terremoto Atlántida ¿Quién los sigues? Héctor Valdés Atlántida Y esto ¡El famoso terremoto! Empezamos con la mano arriba nada más No saltamos Mano arriba Tú me sigues Vamos a saltar al mismo lado Ah, ya, 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 ya ¡Seven! ¡Si! 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 ¡Ahora! ¡Dos! ¡Dos! ¡Se oyen! ¡Se oyen! ¡Más fuerte! ¡Soooo! ¡Oye! ¡Qué chingón se ve! ¡Y lo vamos a hacer mejor! ¡Esto! ¡Es el terremoto de locura! ¡Abusados! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Y saltamos a la derecha! ¡Sigue el DJ! ¡Sigue el DJ! ¡Seven! ¡Saltando! ¡Sigue! 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 ¡Ciembos! Primos 13 Para el famoso Chiembos Siebra trávida güey El corazón cabrón ¡Uh, uh, uh! ¡No! ¿Se oye? ¡Se oye! ¡La banda! ¡La banda! ¡La banda! ¡Dale! Seguimos Para todos los amantes del Halestad Y ya regresa mi compadre Tony Mix Porque ya se nos acabó el tiempo ¡Vamos a saltar porque ya nos vamos! ¡Vamos! Dos, dos, tres, cuatro Caralitos veintiuno ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¿Sabes? Se nos acabó el tiempo, chingada Oye Si te está gustando Regálame un grito Sinceramente de corazón Especialmente primero Para los novios Y la quinceañera Grito, uno, dos, tres Y a todos ustedes Quiero que me regalen sus dos manos arriba Dos manos arriba, todos, todas Y me regalen un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Este aplauso Es para ustedes que se supieron Comportar Fuente el aplauso Tuve ganas Hoy estuvo DJ Héctor Valdez para todos ustedes Esperemos Esperemos que se hayan pasado De lo mejor Tenemos dos temas más para que toda la banda se divierta